En la Universidad Educativa Santa Rosa, una niña de 5 años se salvó de ser arrastrada por el río. La mamá sí está sucia y asustada porque la mojó el barro, el río. ¿No pasó a mayores? No pasó a mayores, solo fue un susto que se mojaron con la riada, con el río. Agua les ha atrapado, entonces más bien la niña está... Sí, ahorita acabo de ver a la niña y está tranquilita la niña. Porque es de psicología, la agarraron, la mamá está toda asustada, la niña igual. Es de nuestra escuela, de mi turno, está en kinder la niña, está en kinder, sí. 5 años tiene la niña, pero está bien tranquilita la niña, aparte de estar asustada, ya la acarmaron aquí.